Ha abierto esta red durante todo el curso, así que cualquier asoramiento, cualquier duda, sugerencia que tengáis, estamos a vuestra disposición. Muy bien, Ramón. Por ahí está el compañero. Sí, buenas tardes. Yo soy Ramón, asesor de formación del CDJERES y responsable también de la coordinación TDE junto con Agustín. Reitero lo que ha dicho la compañera en el caso del CDJERES, pues todos los centros que estáis aquí representados, pues tenéis ahí un enlace para preguntar vuestras dudas, para apoyaros en lo que sea oportuno. Así que nada, bienvenido y bienvenidas y nada, al lío. Bueno, yo no lo he dicho, yo soy Agustín, del CDJERES también y miembro de la Comisión Provincial, porque esta idea de la red empezamos a trabajarla durante el curso pasado, pero no pudimos ponerla en práctica. Respecto al curso pasado, habrá personas aquí que ya ejercieran la coordinación y, bueno, nos limitamos cada uno de los CEP a hacer una sesión semejante a esta para salir del paso, pero después no hubo una conexión permanente como es lo que pretendemos realizar con esto. Vamos a utilizar como soporte un espacio Moodle. Fran, un momentito, a ver, necesito compartir, te quito el rol de presentador un momentito y te lo devuelvo ahora, ¿vale? De acuerdo. Para compartir, veréis, lo que os digo es que esta red va a tener como soporte un espacio Moodle en la que vamos a poder, pues, compartir todas las inquietudes que tengamos desde el punto de vista de la coordinación. Vamos a contar con un equipo de tutorías que estarán dinamizando, aportando contenido a cada uno de los ámbitos, porque la estructura que tiene en principio es una estructura por ámbitos, cada uno de los tres ámbitos, y también, por otra parte, las plataformas educativas, las plataformas de aprendizaje. Habrá un espacio también de introducción para las personas que inician este año esa función de coordinación, y, bueno, con información relevante para todos, nos puede interesar a todos y a todas. Luego, pretendemos que funcionen, sobre todo, los foros en cada uno de estos espacios con la intención de potenciar la ayuda mutua. Es decir, independientemente de que haya un equipo de tutorías dinamizando la red, la ayuda mutua se impone como necesaria porque es la inmediatez y, bueno, que se pueden plantear preguntas que cualquiera de nosotros o de vosotras pueda responder. Quería compartir un momentito lo que está en construcción todavía, lo que os comento del espacio Moodle. En definitiva, ¿se ve? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, se ve. Vale, perfecto. Pues, lo que os decía de la estructura que tiene, en principio, la red, que todavía le quedan algunos retoques, pues, bueno, es un apartado de introducción en el que, perdón, en el que aparecen una serie de documentos interesantes de interés general y luego los ámbitos de la TDE estructurados en la organización del centro, la información y la comunicación, la enseñanza y el aprendizaje y las tres plataformas que estamos utilizando de manera institucional, Moodle Centro, G Suite para Educación y Microsoft Education. También tenemos un espacio dedicado a las sesiones de formación. En principio, tenemos previstas, además de estas, cuatro más y a muchas personas les chocará que todavía no estén determinadas las fechas de esas sesiones ni los contenidos. Bueno, esto tiene una razón y es porque, aunque las asesorías responsables de esta actividad tenemos una idea de las temáticas que podrían ser de interés general, queremos hacer una pequeña detección de necesidades rápidas y efectivas que nos pueda servir para dar contenido a esas cuatro videoconferencias que pretendemos celebrar a lo largo del curso. Bueno, pues, en fin, no continúo porque la presentación la haremos, la presentación de la red la haremos próximamente en la segunda sesión. Más cosas. Bien, creo que, aunque quedan cosas importantes, tenemos que dedicar el tiempo de esta sesión a lo realmente esencial, que es lo que nos va a contar nuestro compañero Francisco Bache Bernal, que es jefe de estudios del Princesa Sofía de Sanlúcar. Actualmente es coordinador TDE con una amplísima experiencia en el mundo de las TIC y de las TAC. El curso pasado formó parte del equipo de seguimiento a nivel regional y actualmente pertenece al equipo REA, es decir, están elaborando una serie de recursos educativos abiertos del que ya nos informarán más adelante. En fin, tendremos tiempo de conocerlo porque forma parte del equipo de tutorías de esta red y que, como ya os digo, presentaremos en la próxima sesión que tengamos. Bueno, pues, Frank, te paso el permiso del rol de presentador y, en cuanto lo tengas, puedes empezar cuando quieras. Estupendo, Ustín, muchas gracias. Bueno, pues, nada, me alegro de estar en esta reunión con todos vosotros y vosotras y espero que no os duelo mucho porque he preparado una presentación, he tirado de PowerPoint, al final un clásico, tenía un Canva preparado, tenía un genial y, pero bueno, digo, bueno, pues, a ver, voy a hacer una presentación en PowerPoint, espero que no sea zornífera, pero que ayude intentando que sea cercana a vuestra realidad y, sobre todo, a los problemas que vamos a tener y la satisfacción también, ¿por qué no?, porque todo esto viene unido. Lo que sí me gustaría, para que tampoco fuera una cosa tan monólogo ni tan chiquita por mi parte, que en cualquier momento me paréis, si estamos hablando de cualquier tema me paráis, lo concretamos, ¿vale?, porque he enfocado la ponencia, aparte de los puntos que están, lo he puesto en varios bloques bien diferenciados y también con la parte que se puede aplicar a vuestra realidad. Por eso digo que lo que yo cuento aquí tiene una parte subjetiva personal y una parte de normativa y de mi experiencia y también podemos sacar, entre todos, conclusiones más particulares. Tenemos después una ronda de preguntas, unas conclusiones y, en principio, pues, nada, empiezo a compartir esta presentación que tengo preparada. Bueno, como he dicho a usted, me llamo Francisco Bache, desde el año 2012 soy jefe de estudio de Sofía, en Céluca Barrameda, profesor de Sofía, y, bueno, como he dicho, desde el año 2009, yo estaba de 2004, de 2009 empezaba el tema de proyectos TI, escuela TI, estaba de 2008-2009, y es lo que quería hacer un poquito la presentación, las primeras páginas de presentación de la parte más subjetiva personal para comparar y situarnos en donde estamos llegando en el año 2021, ¿vale?, si os parece, y con vuestro permiso. Voy a compartir pantalla directamente, por si me tengo que mover en algún navegador, también, no someterme solamente al PowerPoint. Pues creo que lo tenéis ahí en pantalla. No me avisáis, ¿vale? Bueno, en principio, aquí está la portada donde están los puntos que vamos a tratar, el papel de la coordinación y la transformación digital educativa, y, bueno, las actuaciones iniciales sobre este plazo. Ya conoceréis, yo creo que aquí estáis equipo directivo, estáis coordinadores y coordinadoras TDE, muchos de vosotros habéis sido coordinadores de TI, coordinadores de PROD, y, bueno, ya veréis un poco de todo eso, ¿no?, va a toda la misma línea. Y, bueno, hablemos de la rúbrica, hablemos del plan de gestión digital, del plan de formación vinculado a TDE, y luego también vamos a hacer, si me da tiempo y nos resulta muy pesado, hacer unas experiencias que practique en mi centro, y en otros centros se está practicando y que creo de interés, ¿vale?, si os parece. Vamos a ver si me da. Vamos a ver. Ahora. Bueno, como os comentaba, voy a poner unas tres o cuatro capturas de ámbito y experiencia relevante que nos ha llevado a mis centros a tomar en cuenta esta labor tan importante de la coordinación, ¿vale? Bueno, comentaros que es un centro bilingüe de 2006, centro TI de 2008, como he comentado. Luego, como sabré mucho de vosotros, en el año 2009, a nivel nacional, se formó lo que sería el proyecto, se hizo el proyecto Escuela TIC 2.0, a nivel nacional, es donde incluía el tercer ciclo de educación primaria y el primer ciclo de educación secundaria. Luego, en mi centro, hicimos un curso bastante importante, habilitado en módulos por competencia de 2015, que aunque parezca que no tenga que ver, tiene mucho que ver en lo que es la TDE, y luego explicaré por qué. Y luego, el centro, bueno, empezamos en 2018, pues nos volcamos a la convocatoria PRODI, y, bueno, al fin y al cabo, es hacer lo mismo que estábamos haciendo, pero de otra manera, de otra manera, con otro enfoque. Y después nos llevó a la transformación digital educativa ya con el confinamiento. Pues hoy he puesto aquí esta captura, me parece importante, interesante, aunque sea personal, pero puede dar muestra de lo que muchos centros seguramente habrán hecho, al igual que yo, en mi centro, con mi equipo, con mi profesorado, y veréis que tendrán cosas en común, seguramente. Y, incluso, muchos de vosotros, mucha más actuación en el seguro. Yo he puesto aquí un resumen. Desde el año 2008, aquí tenéis cómo Zéneca derrumpía de forma importante. Teníamos el servidor de Elvia, porque nos montaron un servidor de contenido con Elvia, con un Moodle también, versión primera. Y, bueno, también utilizamos, hace experiencia, pero todo Wikispay, para la página web. Empezamos con Yula. Bueno, éramos centro TID de Andarret. Era un proyecto que nos dieron portátiles, venía relacionado con lo que son los centros bilingües, parte del proyecto de plan de fomento por el lingüismo, daban dotación, empacamos esos dos proyectos y conseguimos una dotación. De eso todavía tenemos casi 150 portátiles que nos mandaron de Toshiba, M5, por si os gusta la que se haría. Todavía funcionando. Y eso ha sido a base de también mantener los protocolos, que como dice en el plan de dotación digital, tenemos que tener unos protocolos muy bien atados, aparte ya de, claro, de si ponemos un disco sólido al ordenador, va y mejor, etcétera, etcétera. Bueno, como muchos de vosotros os gustaría este tema, ¿no? Pero no vamos a hablar del tema de casarrería, que también se puede hablar. Vamos a hablar del mucho más allá que lleva hecho. En 2009, como digo, el CHAC y la escuela es 2.0 y, bueno, ya os conocéis que dotaron a los centros de unos portátiles de préstamo alumnado, bueno, que en principio, los primeros años, fueron directamente para sus hogares y luego dejaron la última remesa para el centro. Y ya empezamos ya a tirar un poquito, bueno, por PASEN ya, PASEN WEA, ya empezamos desde el principio, en 2010 sobre todo, cuando vieron la normativa, empezamos a utilizar el nivel de WEA y empezamos a dar bastante caña a los padres y madres para que lo usaran. Luego la formación, en 2015, 2016, empezamos a hacer formación PDI, de blog, de link, WEA 2.0, competencias claves, etcétera, etcétera. Para ello, bueno, la formación en centro, grupo de trabajo, y ahí estaba la figura del coordinador TIC. Hasta entonces, teníamos el enseñanza, aprendizaje y gestión. Teníamos dos ámbitos de trabajo, no teníamos tres como ahora, hasta esta época. Y luego, en el curso de 2019, ofrecieron la primera convocatoria de PRODIC, el centro que querían presentar voluntario, y nos presentamos. Y la figura del coordinador TIC pasó a llamarse el coordinador PRODIC. Teníamos CENICA, ya en el CENICA empezamos, en el I PASEN, ya en el I PASEN teníamos mucho ganado con los padres, con las madres, por el PASEN WEB, y ya os digo, una labor muy constante, muy constante, de muchos padres que dicen que no tiene PASEN, que no le funciona, etcétera, etcétera. Y hoy en día, ¿qué se les dice? Bueno, usted tiene móvil, tiene smartphone, tiene conexión internet, entonces sí funciona. Y ya está, y aquí ha acabado el debate, ¿no? Entonces, y el que marque menos, la verdad que hoy en día, ya sabe que las aplicaciones de las juntas son muy sencillitas, son muy ligeritas, van en cualquier dispositivo incluso desde hace varios años, y no creo que sea problema el tema de la brecha digital en este sentido, en algunos casos sí, pero en el tema de dispositivos móviles. Primer año TDE, estamos en confinamiento, como sabéis ya, el año pasado, curso 2021, ya las figuras del coordinador PRODRI, pasé a hacer coordinador TDE, ahora vemos más tarde las instrucciones, y bueno, empezamos también con la investigación aeroespacial, empezamos ya con los REA, este año lo estamos implantando de forma más estable, y luego también con Moodle sobre todo, también utilizamos Drive, utilizamos, bueno, herramientas de Google, Microsoft, lo que podemos, pero siempre de un enfoque que no sea práctico, que no sea útil, no es desechar nada, simplemente utilizar los puntos fuertes de cada una de estas plataformas. Y yo os digo, estamos en este momento, estamos ahora evolucionando, como podríais imaginar. Bueno. Las metas que se plantean con, seamos PRODRI, TDE, o Escolatí, o Centro TDE, da igual, ya tenemos las tres líneas, muy marcadas, el proceso de enseñanza y aprendizaje, tenemos las líneas de organización de centro y procesos de información y comunicación, que ya sabéis que está en el plan de actuación digital. Esto lo pongo con portada, y bueno. Aquí os pongo una captura de las dos normativas, perdón, de las dos instrucciones, el 31 de julio del año 2021, perdón, del año 2020, cuando la Dirección General de los Formas de Proceso Arado, publicó esta instrucción para el funcionamiento de los centros públicos para el curso 2021. Este año, la que nos vincula es la instrucción del 20 de septiembre de la Dirección de Generales de Formas de Profesorado y Innovación Educativa sobre medidas de transformación digital en el sistema educativo no universitario, para este curso en el que estamos presentes. ¿De acuerdo? Bueno, pues, un poquito retomando, concretando y resumiendo la normativa, como hemos comentado, incluye a todos los centros docentes públicos que impartan enseñanza no universitaria. ¿Vale? La definición. Pues aquí estamos ya entrando en el campo un poco más áspero de las instrucciones, de estas instrucciones del 20 de septiembre. Yo intentaré hacerlo un poquito ahí, estoy copiando textos, analizando y poniendo ejemplos, ¿vale? El concepto de transformación digital educativa habla de un conjunto de actuaciones que vayan a la mejora, bueno, y también hábitos y comportamientos de las personas. Habla de muchos factores, no solamente de la competencia digital, sino también de los comportamientos. Aquí el comportamiento de esa tecnología hace frente a retos. O sea, nos está diciendo de esta instrucción, esta definición, que nos tenemos que actualizar. Nos tenemos que actualizar, que tenemos que estar muy atentos a lo que va saliendo siempre desde el campo pedagógico, el campo administrativo y el campo comunicativo. Bueno, la TED supone una contribución no solamente para el profesorado, al aprendizaje competencial, ni en el acceso a la tecnología. Es un principio de ahí guarda, no lo quiera, no, no. Estamos hablando de una contribución integral a la familia, padre, madre, alumnado, AMPA, todos los colectivos de la comunidad educativa, profesorado, tipo directivo, inspección, todo. Todo está aquí en esta transformación digital. Yo no sé, muchos de nosotros nos preguntamos si el hecho de la pandemia, el confinamiento, pues nos ha acelerado un poco toda esta dinámica. Puede ser. Pues seguro, o algunos de nosotros que teníamos dormido en un campo, en la parte digital lo estamos despertando porque nos hace falta ahora, ¿no? Temas de videoconferencia, temas de nube, temas de blog, de plataformas, etcétera. Lo hemos utilizado anteriormente de una manera más altruista y ahora lo tenemos que utilizar de forma más obligada. Aquí tenemos los marcos de referencia europeos relativos a la competencia digital. O sea, igual que tenemos competencia lingüística, también tenemos competencia digital a nivel de Europa. Tenemos tres marcos de referencia, Discon.org, Discon.edu y Discon. Donde queda regulada la orden de 29 de marzo de 2021. Como me imaginaréis, no voy a capturar aquí tampoco la orden, no voy a ponerla aquí, pongo la referencia. Esta presentación se compartirá en el aula virtual, así como la grabación y, bueno, podéis mirarlo siempre y ir analizando una diapositiva u otra para atar los hilos que estamos tratando, ¿vale? Estos tres ámbitos de actuación, bueno, luego vamos a explicar con más profundidad, pero van a concretarse al final en un documento que es el PAD, el Plan de Actuación Digital. Este documento al final es un documento anexo al plan de centro, y al cabo se rellena en Cénica, se genera en Cénica, se firma en Cénica, y luego ya se puede compartir a la comunidad educativa a través de blog, página web, plataformas digitales, de cualquier tipo, ¿no? Un documento, informe que saca en formato PDF con los campos, muy típico y del formato Cénica, ¿no? Donde luego lo veremos, y viene derivado también de la rúbrica, de lo que pongamos en la rúbrica, así en Plan de Actuación Digital, podríamos poner más línea de actuación o menos línea. Ya veremos que nos dejan hasta cinco líneas de trabajo por cada ámbito de actuación, ¿vale? Lo vamos a ver a continuación, las próximas diapositivas. Otro ingrediente que tenemos que tener en cuenta hoy los coordinadores TDE y los directivos es el test de competencia digital. Bueno, para certificar profesorado, tienen que complementarlo, ¿no? Antes del día 15 de octubre, desde el día 15 de septiembre hasta el día 15 de octubre. Se hace con el perfil profesorado, ahora veremos algunas capturas de cómo se hace, y bueno, se informa, se genera un informe individual, un informe individual que está arriba en un botoncito que genera el informe de vuestro test de competencia digital. Al principio os pregunta, sale una parte que os dice cómo creéis que vais a ser, cómo creéis que niveles va a tener, es decir, esto es igual que el bilingüismo, un C1, un B1, un B2, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues esto está ya recogido en estos marcos de competencia, está muy bien recogido, está muy bien atado, y bueno, no hay ningún problema. El diagnosticado de competencia digital, pues aquí tenéis la ruta, es un pantallazo, yo estos días a mis compañeros y compañeras, por favor, hacer el test de competencia digital todos los días por la mañana, en el WhatsApp del patio, en el Telegram, en Zeneca, en Moodle, siempre desde Zeneca y partiendo las demás. Lo más inmediato, lo más inmediato, por favor, hacer el test de competencia digital, que es un ingrediente, un requisito para que os certifique. ¿Vale? Ahí tenemos la ruta, personal, y luego tenemos competencia digital docente, y luego se abre un árbol de test de competencia digital docente, y nos sale un solo apartado, test de competencia digital, basado en el marco, europeo, disc con edu y complementar. ¿Vale? No tiene más esto. Este diagnóstico de competencia digital también tiene los mismos plazos, del 15 de septiembre al 15 de octubre, perdón, que me he ido a la otra dispositiva, pasamos a la rúbrica, perdón, estamos hablando de que está el mismo plazo para la rúbrica. La rúbrica de la competencia digital del centro la hace el equipo directivo y el coordinador de la TVE. También genera un informe de centro muy detallado, ese informe después nos va a dar pautas y pistas para hacer el plazo de acción digital, como hemos comentado. También es un requisito indispensable para la certificación. Y, bueno, las orientaciones que da sobre el desarrollo de la competencia digital del centro son amplias, amplísimas. En este marco de referencia, DICON OR, y yo creo que en estos días, todos los que estamos aquí en la reunión, pues estamos, en esta reunión estamos al tanto, y yo entiendo que estamos en ello y la verdad que es un trabajo que está ahí bastante currado y un trabajo sobre todo que ofrece muchos campos de actuación y muchas líneas que nos hacen reflexionar hasta qué punto nuestro centro va a hacer una actuación u otra. Yo siempre digo que cada año es un año, tenemos que proponer siempre metas alcanzables y realistas. No volver en lo loco, alcanzar el 75%, por ejemplo, de todas las actuaciones que nos marca esta rúbrica, cuando luego en la realidad es imposible. Siempre pasitos cortos, firmes, y ya está, ¿vale? La tercera parte, tenemos el plan de actuación digital. Esto está desde el 1 al 31 de octubre. El equipo directivo, el coordinador TD, a través de esta rúbrica, que la ha obtenido, luego lo veremos con más detalle, esta rúbrica tiene una parte donde se puede descargar para el profesorado en un formulario de Google para compartirlo en DRAI con los compañeros y compañeras para que ellos también aporten. Y ese aporte, pues ese aporte puede ser muy valioso junto con el aporte de la rúbrica que hace el equipo directivo y el coordinador TD para elaborar entre todo el plan de actuación digital, que es la competencia del coordinador TD y del equipo directivo, pero todo lo que sea consenso y todo lo que sea aportaciones de todo, muchísimo mejor, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. En Ceneca nos va a dejar que esté completo, nos va a aparecer como completo hasta que tenga una línea de actuación por lo menos en cada ámbito y se dé completado el apartado de recursos materiales. Como os digo, después lo vamos a poner en varias capturas y lo vamos a ir aclarando. Nos da ese formulario integrado en Ceneca y los referentes, como decimos, son el T de competencia digital y la rúbrica. Pasamos a lo siguiente. Aquí también nos habla en las instrucciones de que tenemos que tener un plan de formación que luego podríamos tener un plan asociado a la TD, pero ese plan de formación engloba muchas actuaciones. Muchas actuaciones no solamente en la parte digital. Ahora voy a dar algunos apartados y os lo explico rápidamente. Bueno, aquí he puesto de forma un poco general que el plan de formación tiene que atender a las funcionalidades de Ceneca Passen, tiene que venir recogida que el plan de formación cómo vamos a utilizar estas plataformas oficiales, que siempre haga referencia a los entornos digitales de aprendizaje, a lo que son los PLE, los entornos personales de aprendizaje también, que se haga un aprendizaje mixto, presencial o presencial. También se habla de que se tiene que recoger que se dedique un apartado a la atención emocional de alumnado, más desde cuando se ha habido desde el confinamiento, pues eso se ha tomado fuerza en las primeras líneas de actuación. Y, bueno, al final, tanto la competencia de aprender como las iniciativas de la competencia digital, del ámbito de competencia digital, tiene que ser algo transversal, tiene que ser algo transversal, tiene que ser un plan de formación, no tiene que ser un contenido en sí, sino tiene que ser un bloque transversal que haga vertebrador de todo este plan de formación. ¿Vale? El plan de formación y yo creo que los CEP ofrecen, los CEP de la provincia, bueno, todos los CEP ofrecen mucha ayuda en lo que es un plan de formación donde nos pone un guión de qué tienes que tener en el plan de formación. Una situación de partida donde tenemos que explicar cuál es la realidad de nuestro centro, cómo hemos hecho el proceso de autovaluación, qué puntos fuertes tenemos ahora, qué puntos débiles, dónde hay que trabajar, entonces en el sentido de la autovaluación también tiene que plantear la inclusión del alumnado, la inclusión del alumnado va a estar herramientas, las prácticas de éxito, la atención a la diversidad y bueno, se habla también de situación de partida, después de situación de partida se habla de la atención de necesidades donde los centros preparados también tienen que tener esa información, el centro hace un análisis interno para después hacer una formación vinculada a este programa donde se empieza a recoger aquí. Bueno, hay muchas cosas que se puede hablar en este guión, hay un documento de ayuda aquí que estoy mirando por otro lado, pero tampoco quiero profundizar mucho en esto porque el guión que nos marca el centro profesorado es muy cerrado y lo veo muy lógico la finalidad general del plan de formación en el apartado 3, bueno, sobre todo mejorar la competencia digital del profesorado, utilizar los recursos TIC, competencias de la atención necesaria para seleccionar el grupo de alumnos, hacer tutorial, autorización de equipo directivo, bueno, sube un poco general, pero tiene que recogerse en esa planificación. Luego, hay que hablar de la autoformación, la que no sea vinculada a los programas de innovación, luego también hay que hablar de la formación vinculada a programas de la innovación, gestión de salud, plan discústico de centro, etcétera, hay que mencionar si el centro desarrolla algunas adaptaciones, bueno, también adaptaciones formativas de otras administraciones y si es el caso, pues también la mencionamos y seguimiento, impacto y evaluación de impacto del plan de formación, ahí deberíamos hacer también una tabla, cronograma con un seguimiento intermedio, una memoria final, una valoración de la repercusión que ha tenido este plan de formación en el centro y tenemos que poner unos indicadores de calidad, deberíamos poner indicadores de cómo se ha llevado esto a cabo, cómo se han llevado los grupos de trabajo, la formación vinculada, por ejemplo, a la TVE, que luego lo veremos, la formación vinculada a los programas de innovación, todo lo que hemos hablado en este año, pero hacerlo en una tabla que se vea claro, que se vea, que el profesorado vea dónde estamos, qué seguimiento, en qué parte, a mitad del curso tenemos que parar para valorar qué actuaciones y a partir del segundo o a trimestre, digamos, o a partir de cada trimestre, digamos, dónde nos paramos, dónde seguimos, etcétera, etcétera. Y luego también, referencialo. Perdona que te interrumpa un momentito. Hay personas preguntando en el chat si podría decirnos la ruta de los documentos que estás comentando, la rúbrica y demás. Vale, pues este documento en concreto lo tendría que pasártelo a Agustín y corcarlo en el Moodle, por ejemplo. Vale, porque no tengo... No, no, me refiero a la ruta en Seneca. Sí, la ruta en Seneca. Para la rúbrica y el plan de actuación. Sí, sí, viene ahora, viene ahora con la dispositiva. Es que estoy hablando de resumen de instrucción. ¿Vale? Y ahora vamos a profundizar. De acuerdo. Gracias. De acuerdo. Y como decía, bueno, los proyectos de tu formación o información vinculada por ganar innovación, que es lo que estamos hablando ahora de la formación vinculada a la TDE en este caso. ¿Vale? Esto ya termino con los resumen de instrucciones de 20 de septiembre de 2021. Bueno, habla de las plataformas de aula virtual, Moodle Centro. Bueno, tiende a priori por esta plataforma. También recoge el uso de Office de Microsoft, Office 365 y el G Suite con el convenio de la confedería que estamos ya en el segundo año. Y, bueno, plataforma de aula virtual y recursos educativos y tal en la web de aprendizaje. Y luego la presencia en internet comenta también, se comenta el espacio verreo que tenemos para creación de blogs en la plataforma, o sea, en el software libre de WordPress. ¿Vale? Hago aquí también un resumen de... Es que ya os digo, ahora vamos a... en la presentación van a haber unas capturas de esa ruta, ¿vale? No os preocupéis. Lo que sí me gustaría hacer en esta diapositiva hincapié en... dentro de la resumen de las expresiones como que la coordinación de qué funciones tiene por normativa y qué criterio de designación para que un equipo directivo cuente con una persona o con otra. Bueno, está claro que tiene que ser dinamizador de esta transformación. El tema de la mentoría interna, la aprendizadora horizontal, la coordinación horizontal, ahí yo creo que desde los que soy coordinador de hace años pues lo hace sin problema, no limitarnos simplemente a la parte técnica, sino al asesoramiento del profesorado, a difundir también estos marcos de competencia que tanto estamos hablando. Es importante que el profesor lo conozca, que conozca sus indicadores, que conozca las competencias con sus descriptores. También hay que difundir la información relevante del centro en las diferentes webs que el centro pueda tener, las diferentes redes sociales que lo hablaremos. Y bueno, toda la parte burocrática de inscribir para los participantes, etcétera, etcétera. Y luego, al final del curso, la certificación del profesorado y luego plantear a todos los órganos colegiados toda esta información del proceso TV. Para que el equipo directivo diga, bueno, vamos a coger a esta persona, a esta, tiene que tener un cierto grado de experiencia en el uso no solamente de lo digital, también de metodología, experiencia de uso en plataformas digitales, preferentemente Moodle digitales normativas. Tenemos también Google, tenemos Microsoft, hasta de Things o de Classroom, con todas las herramientas climáticas que ofrece. Son muy buenas como complemento a Moodle. Y luego, la capacidad de organización y de administración. Como estamos poniendo un perfil de líder, más que de decir lo que hay que hacer, no, de ayudar, de asesorar, ¿vale? Esta es la figura que de sobra le cumplimos todo lo que estamos aquí seguro porque yo creo que nos dejamos la piel. La coordinación TD pues tiene un horario que esto, la verdad, que a mí me descuadra un poco porque entre 18 y 25 unidades, por ejemplo, en primaria, infantil y colegios públicos rurales, pues la verdad, mi centro tiene 27 unidades y a mí si me pierdo una unidad, esas dos horas que me quitan me hace un desaviso tremendo. Entre 3 a 5 horas que siempre se les llama, la verdad, que por unos tramos que siempre yo entiendo que hay que dejarlo marcado, veo un poco a 3 horas, por ejemplo, el tramo entre 18 y 26 unidades porque al fin y al cabo sí es verdad que hace más de la cuenta, ¿vale? Aquí viene también Instituto de Educación Secundaria, aquí ya habla por grupos, le pongo una captura, esto son capturas de la normativa, y bueno, los demás centros de específicos especiales, de Escuela Oficial de Idiomas, Educación Permanente y Escuelas de Arte, etcétera, ¿vale? Eso también lo dejaremos. Aquí estamos con las capturas, vamos con las capturas que habéis preguntado antes. Para la confirmación de la participación TD, importante, esto no tiene nada que ver con el plan, con el, por ejemplo, la formación en centro que podamos hacer de la TD. Esto significa que para participar en un centro TD, que somos todos los que hemos hablado, si ponemos estas dos casillas habilitadas y las damos a aceptar, se nos va a reconocer en nuestro trabajo y en nuestras horas de certificación. Esto lo tenemos que hacer casi ya, en estos días, 15, y es importante recordar al profesor que lo haga porque yo en mi claustro me he quedado sorprendido porque todavía, entre tantas cosas que hacemos, pues está claro que hay que ir recordando que lo habiliten porque después no va a reconocer. Me comprometo a activar participativamente el proceso de la TD y asumiendo la responsabilidad recogida en el plan de actuación y me comprometo a hacer el T de competencia digital. Entonces, esta ruta está en centro, planes y colectos educativos, participación TD y os sale esta ventana, esta pantalla con las dos casillas para verificar y marcarlo, ¿vale? Bueno, ¿el reconocimiento para el profesor con el diablo? Pues bueno, aquí tenemos un punto para la posición de vacantes, etcétera, etcétera. La reproducción de la distributiva es la funcionalidad hasta ahora y para la selección de dirección, 15 puntos. Y aquí viene abajo lo mismo para el profesor al participante. Aquí viene la normativa. La evaluación del desempeño, bueno, habla de la de que el coordinado TD pues tenga en cuenta el cumplimiento de la función especificada de la extracción séptima. ¿Vale? La función séptima es las funciones de coordinado TD, que las cumpla y mayor o menor medida, bueno. ¿Vale? Bueno, y el profesor participante ya, desde la parte del coordinado TD es el que verará por el cumplimiento de que el profesorado haga el TD de competencia digital y que realice las actuaciones asignadas en el plan de actuación digital. ¿Vale? Al final del curso el coordinador pues lo está haciendo. Estoy viendo aquí en el chat, Agustín, si quiere que pare un momento, que hay preguntas sobre este tema o son las de antes. Sí, bueno, hay algunas preguntas sobre, por ejemplo, el test TD, el test de competencia digital, ¿cuándo termina el plazo, Fran? Sigue, pues este bien. El viernes y no hay manera de ampliarlo, ¿no? Yo no sé, ya ahí no te puedo decir, entiendo que estos son los plazos que marcan desde innovación, de todas formas, no es algo que lleve mucho tiempo, yo creo que da tiempo, no, porque luego lo veremos, las capturas son como apartados que vienen solamente de marcar y leyendo bien hasta qué nivel de competencia en cada actuación y de todas formas tengo capturas esas, ¿vale? Lo vamos a ver luego con más detalle. Perdón, quería decir, conforme a lo que estáis comentando, hay una opción que, por ejemplo, compañeros y compañeras que se incorporan más tarde al centro y pueden realizar el test a la mayor brevedad, entonces, creo que como fecha oficial es el 5 de octubre, pero luego si un compañero o compañera se incorpora después tiene que realizarlo a la mayor brevedad para que se pueda a veces dentro de la transformación digital educativa como participante y así realizar las diferentes tareas de la transformación digital, o sea que no creo que se cierre como tal. No, 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 exacto, además el año pasado tuve un compañero que se incorporó más tarde mientras cumple los seis meses dentro del curso pues lo va a certificar sin problema, se hace el mensaje, el correo a innovación y no hay problema, yo lo hago con pruebas y lo que sí es verdad que con este plazo el mayor grueso del profesor ya lo cumple para empezar con el proyecto para adelante. Pero hay alguna pregunta, estoy cándido de Jerez, del Colegio de Saber de la Catoria. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? Mira, ¿cómo confirman los compañeros el tema de la participación? Pues, ¿te lo he hecho para hacer la presentación? Aquí está. Es muy rápido, esto no tiene nada, es simplemente en centro, premio, bueno, centro, premio, proyecto educativo, hay datos de los proyectos educativos, bilingües, bueno, lo que sería antes los primeros programas y luego hay una parte que pone participación TD, pero de perfil profesorado, ¿vale? Sí, 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 ok, perfecto. Y marcar las dos casillas y aceptar. Aunque salgáis otra vez, bueno, cuando salgáis de esa ventana y entre otras veces os vais a dar cuenta que ya están sequeada, que dice que está habilitada, sin problema, no se ha hecho ello. Mira, Fran, después había una pregunta también que supongo que se hacen todos los coordinadores TD, que es cómo animamos a participar al resto de compañeros y compañeras en la transformación digital del centro, no solamente en las labores que hay que hacer al principio de curso para, y que está diciendo la ruta, ¿no?, en la que, por la que hay que hacerlo, sino para participar realmente de una forma activa en esa transformación digital. Vale, tengo más adelante de la tipositiva algunos ejemplos que yo he realizado en mi centro desde que empezamos la TD y el PRODI, pero anticipándose, anticipándome a esa respuesta más detallada, pues, utilizando la herramienta que utilizamos diario en verdad y reconociéndola y asesorando. Puede ser a través de tutoriales manuales, videotutoriales, grupos de trabajo, no solamente el coordinador que hace ese material, también entre todo que alguien de una herramienta que lo comparta, hace foros de formación, foros de dudas, por ejemplo, nosotros tenemos un foro de dudas, Telegram, por ejemplo, un grupo de Telegram en el cole donde uno ponga las dudas, otro conteste, cómo funciona el grupo de la TD, funciona muy bien y actitud, actitud a mejorar. La parte de aprendizaje en cuanto al uso del dispositivo, a la plataforma que estamos haciendo, qué blog canemos, cómo utilizamos las aulas de Moodle, cómo utilizamos el espacio del profesorado para organizar. Yo tengo más adelante unas ideas también que os las puedo compartir o si os sirve y me han funcionado bastante bien. Pero en principio he utilizado lo que tenemos entre manos pero que sea operativo y útil. Con eso, seguramente que el profesorado se enganche, pero sí, mucha ayuda, mucha ayuda y paciencia, ayuda, tesón y esto es una carrera de resistencia. Eso es lo que yo permitiera. En ese sentido, Fran, que es fundamental también el apoyo de los equipos directivos. Por supuesto, yo iba a comentar más tarde que el equipo directivo, en una cosa de positivo lo pongo, tiene que estar funcionando, tiene que estar coordinado varias veces en semana, tener un horario para esa coordinación y las actuaciones que se vayan cumpliendo. Luego la información de la TCP, los ciclos, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser, si soy equipo directivo y encima soy coordinador TD, lo tenéis todo. Eso sí es verdad. Pero si no soy equipo directivo y los coordinadores TD, dale permiso en gestor PAS, en permiso, por ejemplo, en la parte de evaluación de las competencias en CNK, dale todos los permisos que haga falta, incluso para publicar el tablón de anuncios, etcétera. Hay muchas herramientas que el coordinador puede tener ese poder para esa transmisión de información y esa coordinación. Mira, perdona, Francisco, soy Miriam Brea del Colegio de Educación Especial de Sordos. Estoy intentando encontrar en CNK la parte del compromiso de participar y no me sale. ¿La dirección tiene que activar algo? Porque hasta esta mañana no me salía tampoco la opción como coordinadora de este año, no me salía ni la rúbrica nueva ni nada y es porque a mi director se le había olvidado darme de alta en algún apartado. No sé si tienen que hacer algo más para que salga. ¿Estás entrando con perfil profesorado? Entrado con perfil profesorado para mirar dónde se hace para ir a mis compañeros y no sale. sale riesgos laborales sale, espera, te lo digo pero lo tengo abierto. Entiendo que es en centro y salen premios y proyectos educativos y prevención de riesgos laborales. ¿No sale transformación digital educativa? Ahí no, me sale en personal competencia digital docente y solo me sale el test. No me sale el otro apartado de comprometerse. ¿Y el año pasado salió? No sé si es porque hay que dar de alta de alguna manera. ¿El año pasado salía habilitado? El año pasado la verdad es que fue a final de curso cuando el inspector me dijo hay un botón que tenéis que dar que no ha dado casi nadie en ningún colegio y entonces entramos y lo teníamos. Pero no me sale. Entonces no sé si porque falta algún paso previo. Ahora mismo no estoy cayendo en qué puede faltar ¿no? Perdona. Mira, he vuelto he vuelto a poner un enlace al cronograma TDE y ahí viene lo que son las actuaciones iniciales que tanto el equipo directivo como los coordinadores TDE tienen que hacer al principio. Puede ser que tu equipo directivo no haya hecho alguna de ellas. Eso es lo que estaba mirando ahora mismo. ¿Puedo intervenir un momento? Perdona, ¿puedo intervenir? Sí, claro. Adelante. Mira, no sé si me escucháis. Yo soy coordinadora de en el y es virgen del Carmen de de Puerto Real. Entonces, antes de que se pueda dar la confirmación de la participación antes el el coordinador debe de cargar los profesores que quieren intervenir en el proyecto en la transformación digital educativa. Primero lo tienes que cargar. Uno de los pasos primero cuando tú entras en la coordinación del TDE es que ves como coordinadora también otro de ellos es participantes o sea ves una serie de pasos que tienes que seguir. El primero que tienes que dar de alta como coordinador después tienes que ver los participantes tienes que cargar a los profesores que van a intervenir que ya te han confirmado que ya te han dicho que quieren participar tú lo le haces los 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 incluyes en el programa y una vez que has hecho eso a esos profesores es cuando le va a salir la ruta en Seneca le va a salir para que ellos puedan confirmar la participación. si no lo haces tú primero como coordinador en Seneca y no los cargas a estos profesores no le aparece la ruta a ellos eso me pasó a mí al principio o sea primero tienes que cargar tú en el programa desde coordinador tienes que en participante tienes que cargar que te van a salir todos los profesores del centro tienes que chequear o sea tienes que validar a los profesores que quieren participar y una vez eso ya a ellos les va a aparecer la ruta antes no le aparece lo de la confirmación de la participación al menos vamos yo lo he hecho así y cuando los he cargado es cuando a ellos les ha aparecido que pueden confirmar María perdona es que esto viene en la diapositiva más adelante que viene el cronograma de actuaciones TD que hace la parte de dirección y coordinador vale ahora si queréis es que claro es que como estaban comentando una compañera que no no tenían medio forma de de ver que podían hacer la confirmación por eso he intervenido gracias María es que va muy por parte porque claro al decirme la compañera eso digo claro si está todo bien debería aparecer vale pero la que está comentando eso es un dispositivo que tengo más adelante dando por eso de que la dirección y la grabación de la coordinación de la grava para que precisamente salga en el perfil profesorado vale entonces si queréis paso a toda la certificación bueno el portal TD que ya lo conoceréis que está aquí enlazado abajo y bueno yo os quería hacer antes de empezar ya con esta parte más digamos más de plazo que es lo que tenemos ahora pues yo he puesto aquí una nube de ideas de lo que de lo que tenemos que utilizar más o menos ¿no? Zeneca UDI y Zeneca Orrea Agenda las avería que he puesto aquí a la derecha también ¿por qué no? y pasen el cuaderno de Zeneca las plataformas de convenio de Office y de Google formación profesorado plantación digital todo tengo aquí una nube de ideas y pongo abajo un montón de cosas más que es lo que voy ahora a compartir bueno esto es una dispositiva que siempre lo pongo como coordinador TD y como los que no son coordinadores TD del centro cualquier compañero compañera que esté implicado en la transformación digital educativa yo siempre digo con este dispositivo lo mismo móvil tablet ordenador sobremesa ¿cómo usarlo? ¿cuándo usarlo? pues ninguno excluye a otro porque yo alguna vez compañero compañera aunque quiera hacerlo todo desde el móvil y si se puede hacer se puede hacer algunas cosas en el móvil y otras menos o de forma más incómoda pero si es verdad que todo se complementa todo ¿vale? yo siempre en el contexto digo yo uso todo según de me coja puedo modificar un documento modificar una web modificar sobre una tablet en el móvil también puedo hacer modificaciones pero al final para construir contenido pues siempre más adecuado un ordenador o también una tablet dependiendo cómo lo veamos ¿no? por eso digo la pregunta que nada que excluya a nadie en cuanto a los tipos de dispositivos que tenemos que usar el papel de la coordinación de la transformación digital educativa aquí las pongo otra vez para que lo tengamos en la presentación y antes de ir ya a lo que sería justamente la parte de plazo burocrática la parte que no nos puede escapar yo voy a la parte un poco más emocional digamos a la parte de motivar ¿qué tenemos para la relación del coordinador? pues preparación experiencia está claro implicación compromiso mucha mucha porque os puedo decir que horas horas y horas y hay que cambiar las cosas hay que cambiar las cosas hay que renovarse hay que estar atento a lo que va saliendo nuevo y siempre con ganas y con buena disposición y lo que no valga para el centro no vale no pasa nada siempre que lo que utilicemos que sea operativo que sea práctico que nos guste que no es evolución está claro que si no nos gusta las herramientas digitales no nos gusta nada pero siempre con esa actitud y lo que he comentado antes buena coordinación con el equipo directivo las preguntas que estáis haciendo antes te van respondiendo poco a poco y que por supuesto tenga una parte de influencia de los compañeros una parte de que produzca cambio de actitud produzca cambio en el trabajo en este sentido enfocar muchas ideas en este plano y esto llevará a que sea un perfil más competente que sea un perfil más competente en este sentido a nivel en el ámbito digital ¿qué condicionantes tenemos? ¿qué circunstancias? pues el coordinador para su formación normalmente está claro que suele ser autodidacta yo creo que la mayoría de los que estáis aquí habéis experimentado por todos lados habéis preguntado a uno o a otro cómo te va a ti esto etcétera también están los cursos de formación por supuesto no estamos diciendo que no pero el perfil marcado siempre una persona autodidacta que completa con estoy leyendo por aquí el chat y me estoy perdiendo algo me interrumpí ¿vale? que tengo la pantalla completa y bueno la curva aprendizaje suele bastante fuerte está claro que en poco tiempo evolucionamos aprendemos por las peticiones por la exigencia que se nos marca etcétera etcétera aquí puestos también esto no lo voy al entero es muy largo para que tengáis cuando descarguéis la presentación y solamente cinco funciones entre todas entre muchas más que hay pero sobre todo en cinco bloques el que planifica agente que resuelve el problema al fin y al cabo estamos resolviendo problemas el que sirve de enlace con la administración equipo directivo centro progresarado etcétera etcétera y el que dinamiza y sobre todo al fin y al cabo estamos formando a nuestros compañeros y también nos formamos de ellos está claro que por supuesto todos aportamos esto me lo salto bueno las condiciones de trabajo ya lo he comentado que al fin al final los que estamos aquí dedicamos también fuera de la zona laboral seguro nos encontramos con el problema del horario insuficiente limitado y una en los centros se va acumulando digamos a tarra informática dotación celeta en algunos casos y bueno también en otros casos mala conexión últimamente no tanto porque la verdad que la concedería es un esfuerzo importante por la conectividad por la fibra bastante yo estaba conectado con y una compañera con dos jaulas móviles y estábamos conectados perfectamente 50 50 a la vez entrando en páginas que requieren mucho mucho ancho de banda y sin ningún problema con ordenadores antiguos antiguos como os dije antes y la verdad que sin ningún problema y yo si me gustaría recargar esto último que pone aquí que el síndrome de webmaster este síndrome que no nos carguemos nosotros con todo el trabajo de una plataforma de una web que también sepamos tengamos esa colaboración que a la gente le guste esta parte que estoy diciendo la página web en blog.ro es que tengamos un equipo de publicadores que si estamos en Moodle Centro deleguemos también las funciones del rol también en algunos casos el rejector que ya veremos luego más tarde y bueno ¿qué percepción tiene el profesorado sobre la figura de coordinador? pues bueno yo creo que es muy buena en los años que llevo y en otros centros me han comentado la gente lo tiene muy bien reconocida demanda a la administración una mayor atención y bueno una importante pieza clave donde el profesorado la verdad que sí yo creo que sí se valora en algunos casos puede parecer que no pero yo sí está bien mirado porque la función es muy importante y bueno lo que he comentado antes animador día a día aumento de motivación de alumnado consecuentemente de aprendizaje un apoyo a sus herramientas que seamos líderes que seamos que llevemos esto para adelante esto para adelante con lo que digo antes con pautas concretas pautas muy realistas y alcanzables ¿vale? vamos a pasar a la parte que os comentaba antes que es la pregunta aquí tenemos lo tengo recogido la pregunta de antes esto ya se daba por eso para que los otros ingredientes que teníamos que cumplir nos salieran ¿no? la compañera preguntó sobre el tema y María apunta muy bien y se le da las gracias por el apunte sobre lo que es la dirección y la grabación de la coordinación TD del profesorado que está inscrito al coordinador como coordinador esto se hacía antes también con los proyectos TIC con la escuela TIC se grababa coordinador se grababa participante para la certificación y para desarrollar el proyecto a lo largo del curso ¿vale? y aquí se resume lo que como comentaba antes hasta el 15 de diciembre perdón hasta el 15 de octubre hacer la rúbrica competencia digital del centro grabar a los participantes hasta el 15 también y después confirmamos la participación ¿vale? hasta el 15 de octubre todo este proceso desde el 15 de septiembre al 15 de octubre del test digital de competencia digital y luego si lo hemos comentado antes y aquí está resumido en este cronograma grabar el plan de actuación digital hasta el 31 de octubre ¿vale? esto podéis capturarlo podéis hasta la presentación y está en el portal TD entonces una captura del portal ¿vale? el test de competencia digital ahora es lo que estamos también preguntando compañera y compañera bueno tiene una entrada con perfil profesorado antes de 15 lo que estaba preguntando antes da tiempo de sobra ¿vale? estamos con perfil profesorado está claro que tienen que tener los otros ingredientes cumpliéndose hay que hacer todo el mundo en su grupo esto también como el proyecto el proyecto bilingüe ¿no? donde tenemos que grabar el grupo de alumnado el grupo profesorado igual que si vamos al plan de fruta ¿no? que si no es salud tenemos que recoger los participantes en su grupo profesorado, alumnado etcétera pues esto es lo mismo ¿vale? entramos con perfil profesorado y bueno nos encontramos con esta ruta personal test de competencia digital y luego cumplimentar ¿vale? cuando le damos cumplimentar aquí pues os decía que lo explica con más detalle ahora he capturado esas pestañas viene una primera parte sobre el test viene un compromiso profesional viene una pestaña recursos digitales pedagogía digital evaluación retroalimentación empoderamiento y facilitación de la competencia digital y alumnado bueno aquí viene un poco explicado de qué va cada bloque pues sobre el test al principio de primera pestaña ¿qué nivel queremos tener? pues te pregunta y tienes que marcar si tienes un C1 un B2 para después comparar con la idea previa que tienes con lo que al final sale en el test de competencia digital la parte el bloque de compromiso profesional bueno se centra un poco a cuál es nuestro área de trabajo cuál es nuestra actitud cuáles cuáles son las metas alcanzar etcétera etcétera en la parte de recursos digitales bueno aquí habla también de creación no solamente el uso también habla de si hacemos REAS a través de herramientas como es Lending bueno hay un montón de detalles lo podéis ver porque la verdad que no tiene desperdicio habla uno de pedagogía digital otro de evaluación de retroalimentación para mejorar la evaluación siempre tenemos que tener en cuenta la autovaluación para mejorar nuestra práctica y sobre el uso de las herramientas digitales para traer los estudiantes para implicarlo qué herramientas motorizadas la rúbrica este test viene ya con las ideas viene con las ideas que tenemos que elegir en cuanto al contenido en cuantas formas de proceder lo podéis ver que es bastante interesante no es para hacerlo a la ligera pero tampoco tampoco creo que lleve mucho tiempo y luego cómo facilitar la competencia digital alumnado todos los bloques que vienen en las pestañas que viene el test de competencia digital docente posteriormente podemos generar un informe aquí tenéis cuando ya tenéis hecho el test aquí veis las pestañas al final podéis la última pestaña cuando ya os sale que está cumplimentado os sale la opción de generar un documento donde os dice la ventana típica cuando le da ese botón os sale esta ventana de aviso que se ha creado el documento y usted se ha avisado bueno y esto es un ejemplo de cómo saldría esto lo hice el otro día bueno sale mi nombre y sale la el documento en pantalla con toda vuestra información de lo que habéis contestado y la puntuación obtenida y si ha obtenido el a uno en lo que supone si ha obtenido el a dos te sugiere etcétera etcétera alguien creo que está preguntando o pidiendo la palabra sí Frank preguntan por aquí en el chat se está aludiendo al tema de que los coordinadores TDE muchas veces son también los encargados de arreglar cualquier desperfecto que hay en los dispositivos de los centros esto no es una función del coordinador ¿verdad Frank? no no esta pregunta me alegra porque al final yo soy uno de los de algunas veces que peco pero me gusta algunas veces que funcione y algunas veces le ahorramos dinero al centro para un servicio técnico pero lo suyo es un servicio técnico una tarifa esta plana que vaya al centro ojo que en mi centro no lo hago tengo la dotación se cumple el protocolo bien está aguantando la dotación el de que no aguante tanto pero tengo alguna empresa que sí para reparaciones cañones etc si algo lo puedo arreglar yo y no me ocupa tiempo bueno pero no es el ejemplo yo no puedo dar ese ejemplo ahora mismo no debería ir esa es mi opinión porque lo que es los protocolos los protocolos para que todo el mundo utilice correctamente los dispositivos y luego el tema de la gestión por parte de un servicio técnico exactamente porque es que un simple cañón que puede tener cuatro años puede tener la lente fundida o puede tener el filtro sucio puede tener y es verdad que tenemos que no reaccionar el uso del cañón pero si es verdad que muchas veces nos hemos encendido por despiste carteles en la pizarra que ponga por favor un iconito con la pizarra que ponga apagando cuando se use los protocolos de los ordenadores como se utilizan los carros como se cargan que es responsable como se va a utilizar ciertas plataformas entonces el uso de cuidado ¿no? a qué edad y cómo se utiliza si va a tener un profesional de apoyo para ayudar a ese aula team móvil entonces es importante una guía de uso que después aparecerá en el plan de atención digital pero si ir a la pregunta se atarraría las funciones que he puesto antes las normativas no lo dicen si es verdad que los coordinadores TIG y PROD y antiguos en los que me incluyo hemos hecho de todo yo cada vez hago menos pero si es verdad que sigo haciendo cositas porque para no perder la forma un poco de abrir un ordenador y el cableado de red etcétera etcétera eso es inevitable evidentemente siempre como estamos en el centro siempre pues siempre se tira de los compañeros ¿no? y compañeras pero y hay gente muy en función del coordinador no de hecho tenemos un servicio técnico que por ejemplo para estas torres estos ordenadores de hermesa que ya van se van a la placa base cambia discos duros lo que si funcionamos bien lo de los discos sólidos a la torre de sobremesa y a portátiles todo lo que podía hacer pues es una información interesante que comparto el año pasado hice un plan de innovación nos dieron dinero y lo hemos invertido en estos discos que comprándolos a nombre del centro no nos cuesta el canal digital o sea por ejemplo si un disco sólido de 120 gigas para un portátil para una torre nos sale a 22 euros 24 pues nos salió a 14 euros porque no pagamos el canal digital y hay plataformas online que te lo venden así te justifican en un centro público y te lo venden sin canal digital eso es importante porque te ahorra un buen pico y la verdad que da la vida da la vida a muchos equipos que por desgracia nos renuevan ahora no podemos quejar porque también están viendo mucho para ordenadores para profesorado alumnado incluso para la versa digital o sea que yo creo que están llegando están llegando y ahí nos podemos alegrar y es una boca nada de aire fresco la verdad pero intentad no caer en ese estrés la rúbrica TV preguntan por los protocolos que se pueden iniciar en los centros para mantener los equipos yo tengo documentos que lo podemos compartir en la plataforma documentos que lo he ido variando en algunos años y me han funcionado muy bien sobre el uso de la jubilación sí, sí tengo material que puedo aportar y ha ido bien hay en internet también mucho hay compañeros que comparten y es cuestión de elaborar el centro su propio protocolo o sea moldándose a la realidad que tiene en el centro porque mi proyecto no puede valer para otros en algunos puntos para otros sí pero sí además en el plan de actuación digital hay una pregunta que habla de ello lo vamos a ver ahora también en captura perfecto Frank ¿te parece que le demos paso a un compañero que quería hacer unas preguntas o sigue con eso? sí, sí parame pues Carlos si estaba por ahí Carlos Cabral sí son varias preguntas bueno antes de todo muchísimas gracias al CEP de Jerez por organizar esta reunión que no se fija a nivel provincial creo que sí agradeceros a toda vuestra labor que estáis haciendo en todos los centros y mis preguntas son muy sencillas todas lo que pasa que es mi primer año de coordinador TD yo he sido muchos años coordinador TIC pero hay cosas que me me hacen falta saberlas la primera es yo ya he metido a los participantes y habéis comentado que los participantes se tienen que confirmar ellos dicen que hay un formulario a través de Seneca yo he mirado a través de Seneca si queréis hago todas las preguntas y después me respondéis ¿vale? si os parece para no para no estar vale los siguientes comentaste al principio muy al principio Paco que tú en tu claustro propones un cuestionario para aportar ideas al plan de asociación digital que me parece súper interesante y ya comentó la compañera que está en Seneca y se hace después de la rúbrica yo que ya voy por la rúbrica mi rúbrica ya está terminada lo vamos a compartir ahora Carlos lo vamos a compartir esa ruta ¿vale? vale y después lo siguiente es que al intentar rellenar el plan de asociación digital solo me deja rellenar una línea o sea no sé si está Ronnie o Seneca no me permite rellenar más o sea mi plan de asociación digital solo se basa en un en un criterio y después me parece muy interesante que los coordinadores de TDE no realicen otras tareas que no sea el plan de asociación digital lo que va a hacer que cuando entras en una clase le preguntas a un compañero algo tú quieres dinamizar el centro entonces ellos te piden algo a cambio que le ayudes a crear un aula de Moodle que le ayudes a una duda que tiene de Seneca al final acabamos cayendo en la ayuda al compañero no solo arreglar un ordenador sino también ayudarle al tema de la Moodle y de Seneca me gustaría que me facilitar y la respuesta a estas preguntas si pudiera hacer avanzar un poquito en este curso mira Carlos vamos a ver en el plan de asociación digital luego más adelante de eso tengo varias capturas y varios ejemplos y te debe salir añadir hasta cinco líneas en cada ámbito lo vamos a ver luego en tu caso concreto podemos averiguar por qué luego es la confirmación de la participación en TDE aquí te he echado el dispositivo para atrás y es seguir cuando hayan confirmado lo que hemos comentado otra vez antes cuando la dirección o el la coordinación en TDE haya grabado los componentes y cada uno con su su rol ¿no? el coordinador y profesorado cuando lo rellene y lo active en Seneca ya a partir de ahí es cuando el profesorado la pantalla que tengo aquí ahora mismo es que está en centro premio proyecto educativo participación TDE ¿vale? y solamente clicando en estas dos casillas y dándole a aceptar con eso ya lo tiene confirmado ¿vale? luego a lo que comentas de de empujar un poco el profesorado animar pues si luego vamos a hablar de dos prácticas que yo he llevado en mi centro para esta labor ¿no? de animar dar ideas de trabajo y que lo que hagamos sea efectivo ¿vale? entonces yo creo que estáis preguntando mucho de lo que voy a hablar después lo que pasa es que la presentación la verdad es amplia pero que hay que hay que hay que hay que hay que hay que hacer apartado antes de entrar en el campo de batalla ¿vale? espero que lo habéis respondido y ahora vamos nos lo vamos a ver en la otra parte que has comentado ¿el cuestionario falta? el cuestionario de plantación digital estamos en el bueno estamos en el de la actuación de la actuación que ya hemos dicho he ido para atrás y la rúbrica TD bueno aquí habla un poco de la teoría un poco de la normativa en que marco digital se sostiene se mueve y y habla de que los resultados se almacenan técnicos no entienden a otro entonces como tenemos desde el año pasado ahora pues esto se va haciendo una línea de tiempo donde va a mover la evolución del centro en la TD no nos obliga a hacer en el primer año actuaciones espectaculares ni actuaciones que hagan un profundo cambio esto se trata de lo que he dicho antes importante la idea en la cabeza cambio pequeñito y eficace de lo que os surja idea vamos a después ideas concretas en la siguiente dispositiva no se preocupe vale la rúbrica la hace el coordinador proyectivo desde el perfil coordinador en este caso vamos a ir casi todo y sale un centro plan y programa educativo transformación de dieta educativa rúbrica y complementar vale esta es la ruta si puede ser pantallazo muy para atrás cuando me digáis no importa esto es lo que nos sale en la rúbrica nos sale una información general fijaros aquí una parte que pone cuando salud el equipo de coordinación deberá entender general común y personal o sea nos está diciendo que al fin y al cabo con su equipo de coordinación el presidente de él tiene un peso específico importante el equipo directivo que como decimos esté apoyando en todo momento ahí viene una información de las tres áreas que se van de los tres ámbitos que vamos a hacer la rúbrica vale paso para adelante y aquí está la pestaña de organización del centro donde dice que existen la rúbrica te está preguntando en las tres líneas de actuación por ejemplo en organización del centro te está preguntando todos estos apartados te está preguntando si el centro tiene existencia si existe en el centro plataforma de aprendizaje virtual o sea si en el centro utiliza ahí Moodle utiliza el Classroom o Microsoft Teams o tenéis intención de utilizarlo en el caso de Moodle tenéis que darle tenéis que solicitar el espacio en la página de Moodle solicita al cabo al cabo si existe una guía de uso responsable de equipo dispositivo entonces os va a preguntar la rúbrica para después sugerir hacer ese plan de actuación digital o sea la rúbrica es pues esto es una rúbrica de evaluación de cómo estáis en las tres vertientes vale en los tres ámbitos si hay un equipo de coordinación TD si hay un equipo que se coordina en esa línea está solamente el coordinador si hay un espacio de aprendizaje común también va a preguntar si hay existencia de protocolo para la gestión de espacios o sea si hay un formulario para reservar un aula un carro una dotación si hay un formulario de incidencia donde el profesor pone que se estropea un aparato o falta este recurso o un alumnado determinado no tiene las claves en paz o en mud etcétera si existe un horario para favorecer la competencia digital o sea todas estas cosas os está dando pistas por donde tienen que empezar a arrancar las que tengáis que las cumplís no hace falta ponerlas en el plan de actuación porque la rúbrica os va a dar una buena nota entonces cuando rellenéis esta rúbrica como os digo os va a dar la idea de las sugerencias que es lo que vamos a ver en las siguientes capturas ¿qué líneas digitales recogen en el plan de formación? ¿qué uso hacéis de las herramientas de gestión de consejería? por ejemplo en Ceneca si hay la ausencia el sobre matrícula el cuaderno Ceneca porque ya para ese sistema hay cursos hay formaciones hay autoformación si existe un plan de desarrollo de competencia digital o sea si en años anteriores el centro igual que otro centro tiene un plan lector un plan de escritor un plan de resolver problemas tiene un plan de desarrollo de competencia digital y os va a pedir muchas cositas ¿vale? en el ámbito de información y comunicación pues si el centro tiene presencia digital a través de blogs páginas web, redes sociales si el centro publica los logros de algunas actividades de alguna de alguna actividad de cangreso o alguna consecución de metas a través de redes sociales si tiene disponibilidad de documentos en internet o sea si tiene una zona de descarga de documentos accesible para las familias que los resultados de las funciones y actividades evaluables en pasen y pasen se hagan a través del cuaderno técnico entonces esta rúbrica nos está diciendo que podemos empezar a hacer entonces tenemos que hacer una una depuración es decir que nos interesa de 20 ideas vamos a hacer 4 pues 4 bienes 4 bienes ¿vale? utilización de vídeos y materiales digitales de medios y materiales digitales variados frecuencia con las que la familia consulta las informaciones insistí en el pasen yo en mi centro cuando hablo una madre me dice no es que por el whatsapp no manda nada digo que por el whatsapp no manda nada señora tenemos el sen pasen tenemos moodle lo que es que hay o sea pero eso no que me pone google y microsoft son corporativos ahora mismo con el convenio perfecto pero yo no estoy utilizando el whatsapp con esta familia no no es que no tenemos que ser corporativos en ese sentido y tenemos que utilizar herramientas que nos dan privacidad y nos aseguran la ley de protección de datos porcentaje de estas comunicaciones que se hacen en Céneca videollamadas etcétera ¿vale? ¿qué porcentaje hacemos de Céneca pase? yo sé que puede haber equipo directivo más real se utiliza más herramientas de Céneca pase o no pero al final lo que hace con la fuchsia por ejemplo esto es una escalera que pasa quedarse con la pirámide la escalera sube y después pasa ¿qué es lo que hace? pues ya hacemos posición de plancha yo cuento 5 segundos en voz alta ¿hay alguien que ha entrado por ahí? hay gracias interacción con plataforma asistente de la consejería etcétera ¿vale? ya por último de procesión de aprendizaje otro que veis aquí si conocemos Slending si estamos labrando REA todo esto puede parecer muy avanzado pero si toca si nos interesa alguno y empezamos a desarrollar por ejemplo desde 18 años queremos que diseñe su propio REA con Slending pues venga pues vamos a hacer una formación en centro sobre Slending vamos a hacer grupo de trabajo sobre Slending o vamos a pedir al CEP en nuestra detección de necesidades que convoque cursos de esta herramienta por ejemplo digo esta herramienta porque lo que se va se va a ir viendo cabe más es lo que está ahí ¿vale? y bueno metodología activa toda esta pista que nos da la rúbrica es lo que al final nos hace dar la pista al plan de acción digital ¿vale? vamos a ver si voy bien de tiempo nos va a dar una pestaña de interés con un montón con enlace al blog de Moodle Centro y vamos ya al grano que el rostro de esta gran ponencia es el plan de acción digital ¿qué ponemos en el plan de acción digital? ¿qué podemos hacer? ¿con qué contamos? una vez que hemos hecho la rúbrica vamos otra vez entramos con coordinador el perfil de coordinador programa educativo y nos vamos a la ruta Centro plan de programa educativo transformación digital educativa aquí va a tener plan de acción digital complementar hay más rutas que antes de la rúbrica pero con el penúltimo apartado del plan de acción digital ¿vale? aquí tenemos bueno pestaña que nos encontramos ámbito 1 ámbito 2 ámbito 3 recursos enlace ¿vale? las tres primeras en las tres primeras se trata de una sugerencia que viene derivada de la completación de la rúbrica o sea lo que hemos comentado antes según hayamos en la rúbrica si es verdad que hay que hacer un ejercicio de sinceridad total si la rúbrica no sale nivel bajo pues el que tenemos no pasa nada pero tenemos que partir de lo que en realidad tenemos no podemos hacer una rúbrica que no sea real a lo que corresponde al centro aquí os he puesto tres capturas de ejemplo de los tres ámbitos por ejemplo en la pestaña de organización del centro que nos encontramos en el plan de acción digital yo contesté en la rúbrica en mi centro hecho en un punto 3 referente a los horarios dice existencia de horario con la adecuación del desarrollo de competencia digital doble docencia horario consecutivo ahora en el encuentro y dice los horarios del centro deben adaptarse pum 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 seguimos con el hecho que está hablando aquí y la respuesta mía fue en nuestro centro prácticamente todo el profesorado tiene un horario que favorece el desarrollo adecuado de la competencia digital yo contesté esto porque tengo un cuadrante donde tengo un formulario que el profesorado hace una petición del uso de Aulatik tenemos dos Aulatik otras tenemos móviles y hacen una solicitud eso es de que ha recogido una hoja de cálculo también en un formulario de Google en la cuenta corporativa y le comparto la respuesta para que ellos vean en el momento qué cuadrante está cogido qué extremos horarios están cogidos ya con esa con esa petición ¿vale? entonces estamos desarrollando en este sentido el horario favorece a la competencia digital porque se hace dinámico la rúbrica con esa respuesta que yo he dado aquí abajo con la rúbrica da una sugerencia y pone mantener los criterios pedagógicos que permite el desarrollo o sea aquí me está diciendo que es importante tener en cuenta el horario de manera que quede el volumen de alumnado a atender claro me está dando las pistas de lo que yo he contestado si hubiera contestado otra cosa la sugerencia es otra digamos que tiene una inteligencia artificial la rúbrica que nos da pistas para para el plan de actuación digital otro ejemplo en cuanto al el ámbito de información y comunicación en el punto 14 la rúbrica es larga dice digitalización comunicación interna dice que si la agilización de la comunicación interna quienes forman parte de la comunidad educativa favorece y mejora la eficacia del proceso educativo y se resulta fundamental en caso de suspensión de actividades presenciales bueno pues yo hablo de la videoconferencia de las mentales en paz de la actividad evaluable cómo se comunican comunicación asistencia etcétera y yo he puesto que la práctica totalidad utiliza medios que en la digital es un recorrido muy importante y lo están haciendo sugerencia que me da la rúbrica convertir esta dinámica de comunicación más próxima a la realidad y motivo de aprendizaje relativo a los diferentes registros bueno son unas pautas que te dan y te dan las pistas de sugerencias para seguir en ese camino avanzando ¿vale? y en el último apartado que habla de de los procesos de aprendizaje en el apartado 21 aquí hacía referencia en el apartado 21 hace referencia a que se elaboren secuencias didácticas que integren recursos digitales bueno aquí la respuesta mía fue la respuesta al centro la práctica totalidad el profesorado elabora e implementa secuencias digitales que integren contenido de elaboración propia REA BLO o sea nosotros llevamos bastantes años cuando andamos Centro TIC después PRODIC grupos de trabajo de creación de DELIN de SLENDING de HotPotato de JCLI de blogs de wiki zonas wiki bueno de Aramito estamos también trabajando otro recurso más más actuales digamos que está más de moda y por ejemplo Canva genial y bueno un montón lo que pasa por ejemplo el Canva que comentamos Canva con la cuenta corporativa nos hacen premium o con nuestra cuenta de Google que tengamos y demostremos que seamos docentes nos hacen premium la verdad que está muy interesante vale la rúbrica a través de respuesta que yo he dado aquí me dice es el momento de compartir esa experiencia profundizada pasando de elaboración de REA etcétera etcétera vale esto es lo que nos va a decir del plan de acción digital y ahora a lo que vamos no quiero ser muy pesados con esto toca reflexionar planificar un documento estas actuaciones por donde empezamos como animamos profesorado podemos añadir estas cinco actuaciones Carlos que está por ahí me comentó que en su cole su centro no no dejaba añadir más de una vamos a ver pero yo después en Ceneca podría mirarlo perfectamente cuando tú metes una línea te da hasta cinco líneas esto es lo que debería aparecer ¿vale? algo se me está escapando para que un documento el plan de actuación digital debe ser complementado añadirse por lo menos actuación por cada ámbito debemos de partir de esta rúbrica que nos ha dado e implementar hasta cinco aquí comenta Miguel Ángel está comentando lo que yo estoy diciendo ¿no? que debe de dejar hasta cinco no tengo es lo que me parecía a mí lo que leí ¿de acuerdo? vamos a ver ¿qué nos dice la rúbrica? aquí he puesto unas capturas de lo que nos va a preguntar la rúbrica estas son capturas de Ceneca cuando estamos en el formulario para rellenar el plan de actuación digital dice que vamos vamos a añadir una primera línea fijaros que es una línea o sea cinco líneas en cada ámbito en comunicación en procesos de enseñanza de aprendizaje y en organización de centro entonces añadimos una nueva línea hay un botón que permite añadir y luego dice ¿qué? ¿qué vamos a hacer? bueno aquí tengo un ejemplo utilización de la plataforma principal para la información presentación de contenido utilizamos el centro sobre todo un quinto y sexto primaria ¿afecta a quién? ¿a formación? ¿a realizar el centro? ¿o a los dos? pues yo he puesto aquí a los dos ¿vale? tareas pues de forma muy breve formación centro TD grupo de trabajo y curso del CET esto es en cuanto a la formación aquí aquí a la derecha se pone tareas como intervención en el centro de implementación pues aquí también he puesto elaboración de actividades interactivas a través del Lean y el Learning uso de los ordenadores de forma regular por lo menos a partir del cuarto para arriba ha sido sensible a todo el alumnado que se pueda a su nivel uso regular de la PDI evaluación de las tareas etcétera luego viene evaluación de las tareas objeto ¿cómo evaluamos esto? ¿cómo vemos estos indicadores? construcción de repositorios de actividades y un uso regulador de alumnado y profesorado ¿a través de qué? a través de estadística podemos poner formulario encuestas todo eso lo voy marcando lo más breve posible pero lo más entendible y sobre todo como decimos siempre con metas alcanzables luego al final ¿qué grupo responsable va a participar en esta medida? digamos parecido a la medida de mejora ¿no? como plan de mejora pues equipo directivo equipo de coordinación profesorado alumnado paz familia etcétera etcétera ¿vale? esto lo que nos sale tiene que salir hasta cinco en cada línea de actuación perdón en cada ámbito comunicación organización y profesor de aprendizaje ¿qué ideas podemos añadir de actuación a cada ámbito? bueno pues con vuestros permisos comparto algunas esto es lo que va a salir a mí va a salir esto porque lo tengo relleno al principio os saldrá añadir líneas de actuación cuando añadís una línea nueva la primera os va a salir otra línea para añadir y ya dejar hasta cinco con que tengáis una línea por cada ámbito ya el plan de actuación quedará relleno en Seneca y será estará considerado como complementado ¿vale? aquí os puedo dar una idea bueno la línea 1 dentro de la organización de centro pues nosotros el año pasado teníamos antes otros formularios pero ahora con la cuenta de educación pues mejor de Google Reducation para la Junta registrar diferentes actuaciones por ejemplo el refuerzo pedagógico el programa de refuerzo encuesta el profesorado de refuerzo no rellena ni un papel directamente hemos visto un formulario donde en cada tramo horario explica con más o menos detalle qué actuación ha hecho con este alumnado si es refuerzo educativo o segundo maestro en el aula pues explica qué contenido ha trabajado y con qué grupo ha trabajado ¿vale? es una idea y después los resultados el espectador me pregunta ¿dónde está recibiendo el refuerzo educativo? el refuerzo educativo ¿y con dónde? en una hoja en el papel ¿dónde? ¿no? le comparto la respuesta del Excel con la respuesta del formulario que estamos comentando igual que los formos de refuerzo encuentras profesoras familias etcétera hemos metido una línea 2 de formación herramientas corporativas Zeneca Pazen y Moodle otra vez porque esto es un campo abierto y no lo podemos dejar de lado sobre todo en creación de alas virtuales herramientas de Pazen Zeneca que luego si me da tiempo compartiré en esta presentación o la podréis descargar cuando quieras importante para nosotros es la utilización de la nube hemos pasado a Microsoft hemos pasado a Google y bueno con documentos compartidos también la nube tenemos una parte más unidireccional en Moodle sabéis que en Moodle se puede hacer un recurso del tipo carpeta documentos donde se puedan descargar del equipo directivo ponen el coordinador TD coordinador ciclo compartan su aula ese contenido al alumnado también y lo descarguen pero todo eso también complementado con la nube de Google para trabajo digamos en directo y coordinado de documentos en línea ¿vale? Fran, perdona hay una pregunta con respecto al plan de actuación digital que cuando termina el plazo para cumplimentarlo y se realiza a partir de los resultados de la rúbrica ¿verdad? Exactamente vale hasta el 31 si no me equivoco a ver las rúbricas hasta el 15 el T de competencia está hasta el 15 ya cuando vemos todos los participantes está todo en regla digamos que están todos han confirmado la participación etcétera pues tenemos para diseñar el plan de actuación digital hasta el 31 de octubre ¿vale? yo os digo tenéis tiempo para pensarlo qué línea vamos a meter yo creo que yo he puesto cinco líneas en mi centro una trayectoria bastante fuerte pero a fin y todo yo he puesto líneas que estamos repitiendo en algunos casos y he puesto cinco líneas por cada ámbito ya os digo que el documento os permite o sea os obliga a una para que esté complementada yo creo que una línea perfectamente viable por cada ámbito totalmente operativo que digo que es importante Frank utilizar la rúbrica para diseñar el plan de actuación digital exacto de eso las capturas que he puesto anteriormente depende del nivel de rúbrica te va a sugerir qué línea habilitada en el plan de actuación digital muy importante fijarse bien la rúbrica yo creo que es más fácil hacer el plan de actuación digital fijarse bien la rúbrica que pensando que necesitamos ¿vale? luego la actuación de los protocolos de actualización del centro actualizarlo esto es una cosa viva y utilización de la plataforma digital de la que enseñé antes ¿no? el ejemplo que enseñé antes Moodle Centro y bueno y poco más cinco líneas que no está mal aquí en el ámbito de información y comunicación pues puse por ejemplo el grupo de Telegram para diferentes funciones canal Telegram del centro siempre completando a las corporativas elaboración difusión de horario en Moodle hemos puesto una zona donde el profesorado del centro puede ver todos sus horarios horarios de los grupos horarios de recreo vigilancia horarios de sustituciones todo esto se comparte en un espacio en Moodle que luego comentaré si me da tiempo como idea digo para el coordinador para la estatura de estudio para la dirección una formación a la comunidad educativa sobre PACE esto lo veo fundamental yo el año pasado hice tres saldas una por trimestre a la familia y lo hice por ciclo el primer ciclo un trimestre segundo ciclo otro tercer ciclo y veo fundamental que las familias se conecten y una videoconferencia sobre el uso de PACE que tampoco es que sea muy extenso pero sí es verdad que es su objetivo luego utilizar las formaciones de FNC como ausencia de alumnado actividad evaluable del cuaderno talón de anuncios actividad de tutoría electrónica según normativo vigente eso es como una línea de intervención que al fin y al cabo es lo que hacemos lo podemos hacer mayor o menor medida pero por ejemplo las observaciones las observaciones del alumnado que después veremos también que es una herramienta muy potente entonces es como decirle implicar al profesorado a que lo utilice pero que se va a reconocer se va a certificar y va a ayudar bastante todas estas ideas que estamos haciendo van a ayudar al centro sobre todo al plan de convivencia luego explicaremos concretamente por qué y usar las redes sociales para compartir eventos y estas opciones más relevantes al centro bueno tenemos canales de Twitter etcétera la cuenta en Twitter etcétera y ahora de la parte de profesionales de aprendizaje pues aquí tenemos hemos creado un grupo de trabajo de creación de red otro tema del centro información del centro aprendizaje en pensamiento computacional utilizar la forma normalizada la aplicación de escénica escénica para el cuaderno de evaluación cuaderno escénica implicar a la familia de aprendizaje digital y algunos de las redes sociales sobre todo en los ciclos superiores y otra línea de agudios escénica a ver yo digo una cosa hay muchas líneas aquí podemos poner menos pero por lo menos si empezamos a recorrer alguna de estas líneas y si no se nos queda algo en el tintero pues el año que viene lo volvemos a poner en la TDE esta transformación digital educativa si no me equivoco a nivel europeo viene desde el 2021 hasta el 2027 esto tiene una un proyecto que se va a cumplir de esta manera hasta el año 27 tenemos para esta transformación digital hacer ese recorrido ¿vale? el plan de formación vinculado a TDE bueno en nuestro caso hemos puesto un plan de formación pues aquí lo tenemos para para esta TDE el profesor ahora se va a formar tiene un 50% de cloud en compromiso para llevarlo a cabo y bueno tampoco quiero alargarme mucho con esto porque estrategia de acción cronograma procedimiento indicado de instrumentos para valorar proyectos lo que se hace siempre en un proyecto de formación ¿vale? aquí quería yo compartir con vosotros bueno el plan de formación vinculado a TDE los ingredientes que tiene que tener ¿no? foro de debate repositorio de materiales que es lo que quiero explicar para que lo veáis más visual ¿vale? a ver si lo pongo ¿cuáles son las ideas para organizar este plan de formación? y aquí os pongo un ejemplo del año pasado lo que hice en mi centro por si os sirve de ayuda ¿vale? yo sé que estoy hablando mucho y quiero mostrar algo ya más concreto de mi centro por si os sirve de ayuda tenemos en Moodle Centro una aula que viene ya determinada en formación del 6 tal y cual en nuestro caso es la filosofía y lo que hice es rellenarlo rellenarlo de contenido ¿cómo? pues una sala de conferencias de que va la transformación digital educativa que sea la normativa lo que estamos hablando hoy y sobre todo fijaros que tengo unas pestañas de CNK Paces Moodle otros contenidos de Lean en este caso lo he trabajado en el año pasado también trabajamos en Slending certificación tallas de práctica bueno ¿a qué es lo que voy? pues que por ejemplo en la pestaña de CNK Paces pues yo ponía un manual propio o de compañeros que aquí bueno aquí hay compañeros que yo sé que están por aquí que comparten materiales muy valiosos yo compartí material mío compartió los de ellos está en YouTube está en muchos canales sobre videotutoriales en este caso pusimos creación de una audiencia en la web de CNK cuaderno en ICNK cuál es el manual de la estructura de una audiencia en ICNK o sea todo lo que sería CNK Paces para la ayuda luego como íbamos trabajando toda esta actividad el profesorado lo iba haciendo poco a poco en el curso e iba tomándose ese resultado y aquí en el apartado de Moodle Centro puse una captura de cómo el año pasado empezamos a utilizar los recursos más básicos de Moodle el recurso archivo carpeta URL ¿para qué? para que el profesorado construya su aula de matemáticas su aula de lengua su aula de educación física ¿vale? que después del alumnado puede haber ese material de ampliación ¿vale? aquí era otro de material propio bueno que ellos enviaban el material aquí lo compartían las secciones de la formación en Centro TD la certificación ¿vale? esto era un taller que teníamos es como poner digamos una buena práctica es lo de Averroe cómo se hace un blog Wordpress ¿vale? y también pusimos algunas ideas de herramientas en Céneca que yo os la aconsejo efectivamente para trabajar en el plan de atención digital por ejemplo la mensajería a través de Céneca Web a través de Céneca no sé a qué nivel cada centro que esté aquí que esté utilizando la mensajería de Céneca es yo un punto fuerte que veo uno de los puntos más fuertes es que es súper privado yo puedo estar leyendo mensajes puedo contestar más tarde no hay esa inmediatez el concepto de mensajería en Céneca es como de un correo electrónico que es asincrónico o diferido no es una comunicación inmediata o directa ¿vale? el equipo directivo lo utilizaba para información en la etapa ajunto de documentos en el centro organizaciones internas sustituciones guardias de recreo recordatorios de eventos en el TCP también se ha trabajado desde Céneca ajuntando guiones sesiones en la zona nueva compartida recordatorios de fecha a través de la agenda técnica y de mensajería en feedback en acuerdos tomados los equipos docentes y de ciclo lo mismo en todas las actuaciones ideas que podemos utilizar esta mensajería que últimamente desde el principio del curso la han mejorado sustancialmente en cuanto a la comodidad de uso en cuanto a los colectivos que se pueden agregar en la agenda de contacto etcétera ¿cómo utilizar la ONIPAC en recordatorio coordinación con padres madres delegados tutelar electrónica? en estos días hemos tenido yo estoy hablando un poco ya en mi centro si me permitís porque creo que que todas estas actuaciones las puede poner el plan de atención digital el otro día por ejemplo una meta es registrar las madres delegadas o padres delegados que surjan de estar reunidos en el principio del curso pues y habilitarla en Céneca si yo habilito una madre delegada o un padre delegado en Céneca en la ruta alumnado unidades y luego selecciono la unidad y me aparece la padre y madre delegado y yo entro ahí me da la opción a crear a habilitar a ese padre y madre delegado que ha salido de la votación del principio del curso una vez que hago esto yo le mando un mensaje a la madre y le digo ya usted está habilitada a partir de ahora tiene su agenda de contacto en ICNK perdón en IPAC automáticamente por favor no creen grupos de whatsapp para esto yo que siempre estoy con esto pero es que al final lo que me han traído los grupos de whatsapp mi cola si hay problema entonces en el plan de centro tenemos que recogir que la madre y el padre delegado se compromete a utilizar la plataforma PNK paces y al fin y al cabo ella tiene esa agenda de contacto ha creado no tiene que estar almacenando teléfonos de todas las madres y padres esto es una actuación que nos ha ido muy muy bien vale bueno el cuaderno por supuesto recomendado aquí hay momentos inconvenientes de los tipos una comparativa de diferentes tipos de cuadernos yo siempre digo que el cuaderno CNK cumple con todo información a pase asociada a Jodi múltiples funciones yo en la en el plan de atención digital pondría seguro el cuaderno CNK tanto en la línea de de procesos de aprendizaje como en la línea de organización como en la línea de comunicación según como según que actuación querramos habilitar entraría perfectamente en los tres ámbitos aquí no quiero hablarme mucho pero bueno una información de qué es lo que ofrece el cuaderno sé que se está reformando sé que ahora mismo no está activo pero estará en breve para la aplicación pero sí podemos ir configurándolo desde la web vale esto si queréis lo paso un poquito porque bueno lo paso un poquito como también otras actuaciones de éxito sería una configuración del módulo competencia creación de UDI en CNK etcétera etcétera también si tenéis pendiente otros años utilizar CNK para estos menesteres no tengáis miedo en poner excusas dentro del plan de atención digital esa 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 intención porque al fin y al cabo es lo que se va usando poco a poco se va usando vale algunas herramientas más o agenda bueno uso en la actividad complementaria en forma actividades del centro ficha de controles cuando habilitamos como equipo directivo o como profesorado habilitamos una agenda nos puede repercutir y informar a el colectivo que está inmediatamente después por ejemplo si con perfil de dirección habilitamos un evento ese evento lo pueden ver el profesorado del centro y la familia si el profesor hace un habilita un evento por su parte pues lo ven el alumnado y familia ¿de acuerdo? otra de las cosas aconsejadas la autorización de la actividad de la complementaria a través de firmas por y pase esto también se puede ir colgando por supuesto material yo tengo muchas materias de este tipo que lo puede compartiendo con la plataforma se compara transcurriendo esta formación durante el año eliminaremos el papel usted puede registrar los pagos etcétera y también las firmas necesitan de firmas para cualquier documento que quieran firmar Fran hay mucho interés en que compartas tu presentación sé que la vas a subir a la plataforma sí, sí, sí claro podrías poner en el chat un enlace vale vale lo pongo ahora cuando hagamos una pregunta lo voy perdona Ramón es que en la plataforma todavía no hay nadie matriculado tendríamos que enviarlo por correo ¿vale? luego hablamos de ese tema vale Agustín perfecto vale gracias Agustín vale sí, sí, sí sin problema ya os digo una presentación muy larga pero es que tiene muchas cosas tiene mucho que agregar en cuanto a texto esto es un guión un guión para exponer las ideas el tablón de anuncio bueno el coordinador TD si le asignamos el rol también de gestor pase puede publicar en el tablón de anuncio como complemento de la página web del centro como también una herramienta para no hacer comunicaciones del tipo mensajería sino que pongamos una noticia en el tablón que vaya a toda la comunidad educativa llega profesorado llega personalmente hacia el servicio llega también a seriedad de conversación los casos dentro de bilingües llega a todos lados ¿vale? y aquí pongo algunas ideas de qué puede para qué lo podemos tomar ¿de acuerdo? otra herramienta en Céneca observaciones compartidas yo también pondría una línea de actuación dentro de Céneca no es que dice que es una actuación pero podemos decir que dentro de las líneas generales del uso de Céneca observaciones compartidas esto es una herramienta súper valiosa para en algún momento el alumnado quiere hacer una situación positiva una reseña negativa de algo podemos compartir este toca de atención digamos lo que funciona o toca de atención o reforzamiento ¿no? refuerzo podemos compartir con el equipo docente o compartirlo como una nube personal dentro de Céneca y hacia la familia tenemos tres opciones o compartirlo para mí nada más o sea que yo lo vea nada más compartirlo con el equipo docente y o compartirlo con la familia a través de PASEN en PASEN tienen en mi PASEN tiene una parte que pone observaciones y esas observaciones pues puede ser de todo tipo yo al final de trimestre puedo sacar un documento donde tenga el registro de observaciones no tiene por qué ser que yo siempre diga por ejemplo el institutor y diga a mi equipo docente por favor en la educación física el de música hacerme un informe de este alumno por favor que tengo problemas con esto y a ver qué puede opinar cada uno pues haciendo de esta manera Céneca nos permite sacar un pdf con el registro de observaciones que hemos compartido todo el equipo docente ¿vale? es súper útil bueno la cita es programada no es más que cita a los padres para la tutoría entonces paso adelante y quería compartir ya por último el uso de una de las aulas virtuales del Moodle Centro para gestión de trabajo de profesorado por si os sirve tanto al equipo directivo como a los coordinadores de esto esta idea que yo tengo en mi centro de algunos años y que ya desde el año pasado cuando pusieron Moodle Centro con muchos servidores que va tan bien pues la verdad que va muy bien lo puse en funcionamiento en la sala de profesorado saber que Moodle Centro tiene sala de profesorado y punto de encuentro por defecto luego el rol gestor puede generar aulas luego con el horario escénica le podemos dar creación de aulas cada uno por nuestra cuenta y nos aparecen todas las aulas que tenemos con nuestro alumnado depende de nuestro horario yo lo que hice es nombrar un aula que era la de estar concedorado como zona docente y aquí que pongo bueno también organizo tres ámbitos sirvo al equipo directivo para yo puedo poner al coordinador como equipo directivo con toda la conciencia del mundo de ponerle de rol gestor dentro de Moodle esto es aplicable a Classroom es aplicable por supuesto a Teams Microsoft Teams y bueno ahí tengo un resumen de todas las funcionalidades que estoy poniendo tengo aquí la agenda calendario un foro de novedades un aula de equipo técnico de coordinación pedagógica un enlace que va a los equipos de ciclo restaurado una biblioteca escolar un icono que va a un formulario a horario de refuerzo otro perdón que va a los horarios de refuerzo otro un registro de refuerzo pedagógico información sobre el protocolo de atención de NAE los horarios del centro aquí a la izquierda segunda fila el profesor de mi centro va a guardia de recreo pincha aquí tiene todos los cuadrantes semanales de guardia de recreo no se dictaréis vosotros como nosotros con parcela todavía pero bueno un poco triste pero así estamos funcionando un un horario de sustituciones le llaman Fran perdón se me ha saltado Fran perdona que había falta mañana yo pongo el cuadrante de sustituciones para que lo veamos todo la carpeta de documentos que también se enlaza a Drive una utilidad de impresión que tenemos conectada por red evaluación TD bueno y un poco digamos un espacio donde el profesorado tiene ese servicio y yo creo que esto nos puede dar muchas ideas a qué línea de actuación tanto de organización como de comunicación y cómo de aprendizaje adoptar en el centro por ejemplo en organización puedo poner una agenda compartida con el profesorado y también con el alumnado esto se puede transmitir a cualquier aula de cualquier área los horarios sustituciones lo que he dicho antes los iconos que está en el apartado principal iría perdón a estos a estos recursos y actividades en modo del centro ¿vale? en cuanto a comunicación una sala de conferencia como normal novedades foro de dudas este foro de dudas pues es muy útil porque el profesorado transmite ahí en el foro una consulta igual que fuera Telegram WhatsApp pero vemos todo un hilo de foro con las aportaciones de todo no solamente equipos proyectivos coordinados de ven no, no aquí todo el mundo tenemos que aportar y luego bueno aquí un sondeo que hicimos para quien va la entrega de portátil alumnado profesorado bueno el tema del control de presencia de escénica que no sé si lo estáis aplicando totalmente recomendable yo por eso en cuanto al nivel de organización podéis poner una línea de actuación que diga fichaje o firma de profesorado antes de salida porque sabéis que tenemos que tener un sistema de fichaje sea cual sea papel o un huella lo que cada equipo directivo y claustro decida y acuerde yo la verdad que lo que puedo decir todo bueno hemos eliminado el papel el profesorado también puede hacer un no tengo que recoger la presentación pero es que me ha venido a la cabeza puede hacer una incidencia de un fichaje que se le ha olvidado al principio puede pasar que se le olvide en fin y tiene cuatro sistemas de fichaje tiene dos sistemas que se basan en tener un móvil en la mano con incénica pero localización y código QR con alguna tablet ordenador que esté conectado con el perfil de equipo directivo donde escaneemos el código QR si no quiero que se localice o no quiero código QR o no quiero que llevan el móvil al cole pues tengo también el sistema de que en esa pantalla que decimos antes el profesorado ponga un código pues el DNI etcétera o también tenemos un sistema de llaveros que está compatible con el sistema se le entrega un llaverito a cada profesor y ficha con eso ¿vale? totalmente yo amor yo lo puse el año pasado a la inactuación y ya no lo ha puesto porque lo estamos cumpliendo como centro piloto también entre muchos centros cierto en pilotaje y la verdad que muy bien y bueno en cuanto a enseñanza y aprendizaje pues aquí tenemos muchas tareas que yo voy poniendo entrega de temporización anual evaluación quiénes son los coordinadores de área departamento en el caso secundaria plan de tránsito de primera secundaria que este año que se ve o sea que aquí tenemos muchas ideas cómo vamos a atacar el plan de atención de la diversidad en cuanto a los horarios de refuerzo en los protocolos de necesidades educativas especiales de DNI de atención de DNI cómo podemos gestionar eso en cuanto a organización de acuerdo cómo cambiamos nuestra metodología en alumnado o sea aquí está el registro de refuerzo pedagógico todas estas líneas de actuación digital son ideas que están funcionando perfectamente tenemos un portal donde lo podemos hacer bueno el resto de páginas yo pongo ahí una pestaña de TV normativa de COVID etcétera vale he puesto en la pantalla de conclusiones resumiendo un poco lo que hemos hablado y yo creo que el papel de la coordinación de TV es lo que os comentaba antes que si va más allá de lo que está recogido depende de vosotros en mi caso si va más allá pero ya os digo siempre que revierta en la mejora del centro en la mejora de los compañeros aprendan que se actualicen que le vean color a esto sobre todo yo creo que hay que utilizar herramientas operativas no aprende por aprender sino aprende algo que diga bueno yo aprende esto sí pero para qué me va a servir la idea es para qué me va a servir esta herramienta que quiero aprender porque igual a mí me interesa utilizar para mí pero la aprendo yo pero si es verdad que compartí compartí esa herramienta que de verdad tanto el mundo del centro Google toda la herramienta que nos ofrece Google esa fabulosa de Microsoft etcétera las herramientas de Seneca de Passen todo eso tenemos un amánico para hacer un plan de actuación digital sencillito pero lo que digo siempre metas alcanzables y realistas importante la formación continua yo equipo directivo yo soy equipo directivo soy colonia OTD y sobre todo buen talante buena actitud y no se trata de paciencia la paciencia se trata de de que te guste tu trabajo que tú veas que poquito a poquito esto va redondando tomarlo con ilusión y yo insisto con con pasitos cortos no unas metas inalcanzables y sobre todo lo que habíamos comentado antes después de la rúbrica nos va a decidir en qué estado estamos y y dónde y qué vamos a hacer este año el año que viene tenemos otro y el año siguiente tenemos otro tomárselo que se vea que por lo menos y si lo hacéis a hacer os vais a dar cuenta de que va a ser eficaz si ponemos os senta actuaciones no no va a ser eficaz porque no va a volverlo como hemos habido ya preparado etcétera etcétera los coordinadores de ejercicio de actitud de voluntad por supuesto lo que hemos comentado antes y los documentos disponibles en Cénica que marquen el trabajo contextualizado en cada centro eso es importante registro de ventanilla electrónica las actas de equipos docentes de evaluación etcétera etcétera cualquier documento firma de los padres en Cénica aconseja su uso incluso podemos poner una propuesta mejora o una limitación que tanto el profesorado como los padres y madres puedan firmar autorizaciones de actividades complementarias o puedan autorizar o puedan firmar documentos en e-pass que eso es posible ahora mismo pues pueden poner una línea de actuación y vamos recorriendo esas líneas durante todo el año en cuanto organización y comunicación aplicaríamos a dos ámbitos y sobre todo una labor potente es la metodología en cuanto a si utilizáis esta herramienta hablándose de un servicio técnico si tenéis estos protocolos de uso bien que enseñar a procesar a que esos protocolos se cumplan que si un día el primer día de una sesión con un alumnado con ordenador se basa en coger del carro cargarlo y ya está pues ya está no pasa nada ¿vale? si tenemos que dedicar tres sesiones pero que sea lo que digo siempre ¿vale? que sea eficaz lo que hagamos y yo quisiera aquí aquí me están compartiendo alguien ¿vale? para compartir anotaciones y bueno y en principio tengo aquí ya lo que tengo recogido son preguntas si veo que ha sido muy larga la presentación disculpadme y no sé si he abierto cualquier tipo de preguntas que bueno te voy a hacer algunas que tengo yo aquí a apuntar Frank ¿vale? por ejemplo se preguntaba en el chat que qué es lo que hay ahora mismo en la plataforma aprendizaje y si va a haber más cosas el micrófono Frank ahora perdón la había dos veces en la plataforma de aprendizaje bueno está en construcción hay un montón de contenido si es verdad que se está apostando mucho por los recursos educativos abiertos y sobre todo también muchos enlaces a páginas web de centros donde están compartiendo unas experiencias muy valiosas y está en construcción la verdad que es un buen referente yo creo que con permiso Agustín bueno y toda esa información estará el portal de Moodle de esta formación irá agrandándose también a todos los enlaces Agustín el micro Agustín por supuesto Frank lo tenemos presente en primer lugar tenemos las dificultades que todavía no hay nadie matriculado en el espacio Moodle y a propósito de tu presentación tendríamos que enviarla vía correo electrónico o si la tuvieras en la nube poner aquí mismo el enlace donde podrían de dónde podrían rescatarla vale vale ahora mismo sí es posible pues estupendo agradecemos mucho este rastreo tan pormenorizado que has hecho sobre todas las actuaciones que hay que realizar y yo agradezco especialmente la parte inicial en la que has dedicado un poco a describir el papel de la coordinación TDE sobre todo teniendo en cuenta porque aquí hay personas con distintos recorridos y hay personas que comienzan este año a coordinar y bueno puede crearle cierto vértigo el enfrentarse a todas estas cuestiones por supuesto yo creo que importantísimo porque y esa confianza y sobre todo lo de lo de los lo de las metas que sean alcanzables plantea un plan de atención digital realista realista y ya está y con ilusión y veréis y con las cosas que conocéis ahora y sobre todo después de la rúbrica sobre todo después de la rúbrica voy a compartir el enlace está en una nube de trofón ahora mismo estupendo si la podéis miréis mientras tanto hay alguna pregunta facilita ¿vale? el porcentaje de participación pregunta el porcentaje de participación del claustro en el plan TV si hay algún porcentaje establecido si en lo que está en la pestaña de compromiso las dos pestañitas de de que se van a cumplir todas las actuaciones lo que si hay un porcentaje en el plan de formación en la formación en centro asociada a la TD ahí si tiene que tener un 50% de claustro pero en principio yo no he visto por ningún lado que haya un compromiso de 50% ni nada en cuanto a lo que pasa es que no se certifica el profesorado que no habilite esas pestañas no va a tener la certificación en TD en la vez en un centro de transformación digital educativa que somos prácticamente la totalidad no universitario después había una pregunta recurrente que era los que estaban usando anteriormente la plataforma G Suite y querían migrar a Educant ¿vale? sí esto hay alguna obligación de hacerlo en principio pienso que no ¿o no? yo pienso que no la junta la junta ofrece principalmente Moodle luego ofrece el convenio hasta el segundo año yo no sé si alguno que está aquí sabe si se va a ofrecer un tercer año yo confío en que sí yo confío que una herramienta como Google o Microsoft completando Moodle o siendo principal y Moodle completando a ella ya depende de cada centro cómo se lo tome yo apuesto a que esto se va a quedar claro el software libre de Moodle es muy potente como habla virtual porque no se puede comparar y ahí podríamos abrir un debate muy largo no se puede comparar la la potencialidad de Moodle que mucho a lo mejor no la conocemos hasta dónde podemos llegar generando un informe del alumnado que no genera por ejemplo Microsoft Teams ni genera Classroom por ejemplo pero los puntos fuertes ofimáticos que tiene Google no tiene mejor Moodle ¿no? entonces sobre todo apostaría por la utilización inteligente de las tres o dos de ellas yo apostaría yo en mi centro la parte de Jesús no tenemos Classroom tenemos la parte de formulario para completar Moodle pero estamos ya metiendo mucho material ahí yo estoy confiando si hay centro que ha invertido mucho tiempo en Jesús anteriormente pues ahí le va a surgir la duda al debate y si es verdad que el que lo ha tenido privado pagando yo a día de hoy sé que está bastante o sea que la Junta todavía tiene algunos candados que quitar en cuanto a YouTube en cuanto a espacios etcétera pero en ese caso yo creo que estará para hablar con más detalles de Gisui será otro compañero que estará aquí también en próximas ponencias seguramente se hablará y se concretará yo apostaría porque si va a seguir el convenio bueno pues yo creo que has aclarado muchísimas dudas Fran y que bueno lo que se estaba diciendo en el chat y le estaban diciendo algunos compañeros que paciencia que esto es un esto es un digamos un recorrido largo que estamos empezando la mayoría ahora y que bueno que hay que ir poco a poco y esa es la la razón de ser de esta de esta red que estamos iniciando hoy ¿no Agustín? Efectivamente quería puntualizar un poquito que es que comprendieran la premura con la que hemos tenido que montar todo esto teniendo en cuenta que las instrucciones TDS se publicaron el 20 de septiembre o el 20 y tanto no lo recuerdo ahora mismo pero que no podíamos iniciar nada sin saber que por dónde iban las instrucciones de este curso luego con respecto a las previsiones que tenemos pues ahora mismo lo que tenemos que hacer es vincular las personas que se han inscrito en los 4 C vincularlo a un único curso Moodle que será la propia red del soporte Moodle que tendremos las previsiones que tenemos pues bueno es hacerlo cuanto antes pero en fin tenemos que ponernos de acuerdo a nivel provincial mañana tenemos una reunión de todas las asesorías responsables de la red a nivel provincial y ahí terminaremos de decidir los flecos que quedan por terminar luego tenemos el día 18 otra reunión con las tutorías con todas las tutorías que van a componer que van a participar en la red y bueno nos gustaría abrirla pues en torno abrirla significa que esté todo el mundo matriculado y tenga acceso a todas las herramientas que va a haber en la red querríamos que eso fuera en torno al 20 no sabemos si el 21 19 pero en fin con posterioridad a la reunión que tenemos prevista con las tutorías habrá chocado mucho en las convocatorias que la temporalización de las cuatro sesiones formativas que nos quedarían pendientes no está puesta y tampoco los contenidos eso es algo que queremos ya determinar en la reunión que vamos a tener mañana por otra parte pues bueno nuestra intención es hacer una pequeña detección de necesidades muy rápida y que sea eficaz como he dicho anteriormente para dotar de contenido por lo menos tres de las cuatro videoconferencias que vamos a tener a lo largo del curso por favor estad pendientes porque ahora mismo el único canal de información de comunicación que tenemos va a ser el correo electrónico que que tenéis en Seneca por la vía que habéis recibido el enlace a esta videoconferencia y bueno os estaremos informando puntualmente sobre ello en los próximos días bueno Frank muchas gracias también por ajustarte al tiempo sé que ha sido difícil pero lo has clavado eran dos horas y dos horas que hemos empleado no sé si mi compañera Carmen Morales quiere añadir algo Carmen bueno agradecer a todos y a todos por compartir la tarde con nosotros a Frank por compartir todo lo que nos ha dicho y nos ha contado esta tarde y bueno que seguimos en contacto resolviendo dudas y asesorando y contando con nosotros cuando necesitéis pronto esperamos que pronto tengamos la red para poder estar ahí un punto de encuentro y de comunicación entre todos y la verdad es que ha sido un placer Frank escucharte muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras bueno una última cosa me he dirigido por chat privado a las personas que se han registrado en esta sesión con el nombre de Pila para que por favor respondan al mensaje con sus apellidos para poder identificarlos luego en el registro de asistencia por favor pues yo creo que hemos terminado ¿no? muchísimas gracias a todas y a todos por participar en esta sesión y tenemos mucho más durante el curso muchas gracias venga a vosotros gracias gracias a vosotros gracias gracias hasta luego hasta luego gracias buenas tardes gracias gracias Francisco buenas tardes buenas tardes hasta la próxima muchas gracias Frank luego muchas gracias o sea está por ahí que tal me alegra verte es que acabo de verte ahora mismo no porque he estado entrando y saliendo porque estoy con otra videoconferencia no hombre la idea era que te presentaras he tenido historias también ahí y he estado entrando y saliendo de todos modos estaba Sosa también lo he visto por ahí y Lola también estaba me parece entonces he estado ahí a saltos pues nada que nos vemos mañana a las 9 y media mañana nos vemos yo tengo un centro pero vamos en cuanto llegue que me conecto no sé si será a las 9 y media o 10 menos cuarto o llegará a tiempo no lo sé esperamos todavía no he creado la sesión la eso tú manda la convocatoria esta tarde envío el enlace vale vale sin problema venga pues me voy al otro lado que termina también y tengo que mirarla venga pues mañana hablamos mañana hasta luego hasta luego hasta luego adiós buena tarde adiós vamos a ver vamos a ver